Hablando de marcas, porque no es como, viste que yo voy a los Estados Unidos, me encuentro con mis amigos, acá hay marca y hay billete de por medio. El señor Pico Mónaco, que es una figura, porque el pibe fue un buen tenista, no lo contratan por ser el ex de Pampita, en realidad el pibe es una figura por sí solo. Pero con Pampita se hizo muy conocido. Se hizo popular acá en la Argentina. Sí, porque el que no sigue el tenis por ahí ni sabía. Este chico, hace un par de años yo me enteré y vi la tapa de una revista importante de hombres, se llama GQ, que es de moda para hombres, bueno, él fue tapa de GQ. Acá lo vemos junto a George Clooney, fue contratado, fue llevado por una marca de relojes. Y acá con quien lo vemos, con George Clooney. Y Pico agradeció en las últimas horas en sus redes sociales, como hacemos todos, nos encontramos con un famoso y nos hacemos una foto, obvio. Y él agradeció porque tuvo la oportunidad de, parece que hubo un encuentro, un cóctel en la NASA. Son como embajadores, ¿no? Exacto. Y él además es embajador, como en la NASA, amor, se hacen cosas. Y ahí pudo conocer... Porque es el reloj que usan los astronautas. Ahí está, mira, ahí está la NASA. Sí, ahí está, ¿ves? Mira qué lindo. Bueno, hicieron una recorrida, ahí está solito, ¿ves? Se sacó la foto, como todos nosotros. Quiero entusiasmado con la visita del Kennedy Space Center, que debe ser la NASA, donde se organizó una cena con astronautas de todos los tiempos para un lanzamiento nuevo de la marca de relojes que no lo podemos mencionar. Porque si no es un chivo, me van a cobrar a mí, me echan. Sí, un montón de plata. Mucha plata, mi amor. Serán como cuatro o cinco meses míos. No quiero otra vez el escándalo del mes pasado que no cobró. Porque todo su sueldo se fue a activo. Me sacaron, señora, a usted le parece justo, me sacaron el sueldo.